¿Qué pasa chavales? ¿Habéis visto qué cacharro tenemos hoy? El Kia Zed GT. Deportivo, elegante, una verdadera máquina. Hablemos de motores. No me jodas que nos tenemos que ir ya, tío. Venga, vamos. Pues menos mal que estamos con el Kia Zed y la versión GT, que si no, no llegamos. Por cierto, eso me recuerda cómo se pone en el modo Sport, que aparte de cambiar el tacto de la caja de camis y el acelerador, nos abre la válvula de escape. Que ya de por sí suena bonito, pero es que cuando abre... Suena lo justo, no es que suene kinky ni muy silencioso. Está en el punto justo, es perfecto. La verdad, luego el tacto, el volante suena pasada. Por cierto, calefactado, que ahora me va calentando las manitas. Tenemos unas levas detrás con un tacto también muy agradable, que son las que tenéis que usar porque si usáis el modo manual de la palanca de cambios, está al revés. Entonces, ¿cómo que para adelante subir y para atrás bajar? Que no, que ya sé que muchas marcas lo tienen, así, pero está mal. No, para atrás, tú vas acelerando y tiras para atrás porque quieres otra marcha. Y cuando vas frenando te vas para adelante, entonces, para adelante. Ahora, en serio, el coche va muy, muy bien. Además, el cambio en modo Sport es súper rápido. Es una doble embrague de siete velocidades que va de locos. El motor, el 1600 Turbo GDI, que desarrolla 204 caballos, cuatro cilindros, cosa rara en estos tiempos. Le faltaría quizás un autoblocante, pero muy bien. Bueno, y me voy a callar ya, que si no, no me concentro y nos llegamos. ¡Suscríbete al canal! Señor, ¿va cómodo atrás? Tiene, si tiene frío, tiene asientos calefactados ahí atrás, tiene un botón al lado de las ventanillas. También tiene calefacción independiente, si lo desea. Techo, si quiere más luz, menos luz, indíquemelo. También podemos, si necesita cargar el móvil, avíseme que tenemos bandeja de carga inalámbrica. Y si no tiene en el centro, un puerto de carga USB. La verdad que para ser un coche así deportivo, no es incómodo. La suspensión es firme, pero tampoco es incómodamente dura. El cambio es suave en el modo confort. La verdad que el coche está bastante bien. ¿No cree? Usted no se lo ve en muchas palabras, ¿verdad? ¿Necesita cortar tiempo? Vale, creo que es la manera. Pero tenemos que hacer antes una cosa. Ves, por aquí es una carretera de montaña, pero es mucho más corta. Y si vamos un poquito ligeros, vamos a cortar en torno a 5 minutos, no te preocupes. Entonces, de todas formas, más adelante hay una zona que es la que podemos acelerar después de las curvas. La verdad que el coche, fíjate cómo frena. Y tiene un tacto maravilloso, la verdad. Porque no es un freno de estos que me ha asistido, la verdad. Es un freno que tienes que apretarle bastante en la frenada, con lo cual te permite dosificar una barbaridad. ¿Ves? ¿A qué mola? Luego, la verdad, en las curvas, fíjate cómo entra. Los pilotes por 4 que lleva en medida 2.25, fíjate cómo lo sujetan en las curvas, ¿eh? Y a la salida, a este 1.600 turbo de 204 caballos, es una pasada. Luego, la suspensión trabaja bien en este terreno que no es el más regular de todos. No abarquea el coche, pero se va comiendo todos los baches, ¿verdad? Fíjate. ¿Tú qué tal atrás en los asientos? Bien. Aquí adelante, la verdad, estos Recaro sujetan que es una maravilla. Son cómodos y agarren en las curvas, que es una maldita locura. Yo creo que llegamos a tiempo, ¿eh? Incluso te va a dar tiempo a tomarte un cafelito antes. Señor, ya hemos llegado. Señor. Señor. Mierda. Joder, ¿qué pasa? ¿Qué no? Cierra. Como veis, el espacio maletero es bastante espacioso, con una buena boca de carga, y aquí no habéis visto nada. Vamos a... El espacio maletero. El espacio maletero para la belleza no cub ligne. Hay mayor dinero. El espacio maletero no cubreb en estejo. Gracias por ver el video.